¿Qué onda güero? ¿Estás feliz porque ya vamos a salir? ¿Vamos a ir a acampar? Todo. Entonces, como el último dije, creo que sería muy importante. Mucha información, un poco a mí me cansó, pero queremos contribuir con un granito de arena. Cada uno va a ser una idea importante. Una falta de educación en eso. Y somos una unidad. Bien. Pues ya llegamos a la laguna, mi raza. Ya estamos aquí armando el campamento. La verdad está muy bonito el lugar. Yo no lo conocía. Mi carnal ya había venido. Y aquí estamos empezando a montar todo el camping. Y aquí les voy a enseñar un poco. Campaña. Una tienda de campaña. Tienda de campaña. No mames, güero. En esta temporada en especial. Lo até hace como 15 días en una caña heavy. Un gig de tres cuartos de onza con trailer grande, cangrejo. Y me la traje. Dije, pues voy a hacer unos tiros. Bueno, pues bueno, raza. Ya tenemos todo lo que necesitamos en el kayak. Vamos a pescar. Pero eso ya que estés más adentro. ¿Me jalo el gris? Sí, para arriba. Voy a hacer el asiento para atrás. Sí. Sí. Buenos días, raza. Aquí andamos en la laguna de Labradores. Haciendo el video inicial. Aquí andamos en la orilla. Nada más que chulada. Estamos por comenzar a pescar en el Clash. Ahí está mi código. Y aquí estoy. Saludos a todos. Ahí está el chaleco salvavidas. Y aquí anda la banda. Desde Saltillo. Saltillo, ¿verdad? Los dos. Toda madre. Éxito. Y bueno, mi raza. Pues a darle éxito a todos. Vámonos. Vámonos, señores. Igualmente, güey. Diviértanse. Sí, exacto. Bueno, mi raza. Pues aquí andamos. Comenzando el Clash. Laguna de Labradores. Ahí anda toda la banda. Y mira nomás qué belleza. Aguas totalmente cristalinas para pescar. Lobina. Vamos a darle, señores. Vamos a ver cómo nos va. No hubo práctica. Vamos a practicar ahorita. Por aquí así, ¿o qué? Por aquí así, ¿o qué? Primera lovinita. Que pesco en Galeana. En toda mi vida. Aquí está. Se hizo la cruz. Y bueno, pues vamos a medir esta lovinita. A ver de cómo nos da. Ánimo. Aquí está la primera. Ahí está el código. 14 y un cuarto. Vamos a liberarla. Muy chiquita. Gracias. Y aquí andamos. Ahí anda la raza. Ahí está el paneo. 360. Saludos mi raza. Aquí el Jerry. Corre. Vientos, güey. Con el drop. Con el drop. Ahí está mi raza. La segunda. La segunda lovina. Y aparentemente. Mejor. Que la pasada. ¡Woo! Qué buena lovinita en Galeana, señores. Vamos a proceder con todo el proceso de medición. Y a ver cómo nos va. Ahí está el código. 15 pulgadas. Vamos a liberarla. Adiós, chiquita. Muchas gracias. ¡Qué chula! Y aquí seguimos. Laguna de Labradores. Aquí el Jerry. Vamos a seguirle dando. Ánimo. Está buena, güey. Está muy buena, güey. Mira. Es que la línea es como de 6, cabrón. Es lo que me da miedo, güey. Y es la caña de mi morro, güey. Mira cómo está de larga la caña, güey. La voy a tener que cansar hasta que... ¡A la madre, güey! ¿Será carpa o bagre, güey? Está bien bonita, güey. Pero ya viene casi panseada, güey. Mírala. Mírala. ¿Ya la viste? Qué bonito con drop. Mira. Está buena. ¡Ah, su puta madre! Con drop shot, güey. Yo creo, güey. Está buena, güey. Eh, con la cañilla de mi morro, güey. Con una cañilla que traía de mi morrito, güey. ¡A la verga, güey! Dios te escuche y te crea, güey. ¡Ah, qué buena lovina, güey! ¡Qué buena y qué chula lovina! ¡Ay, ay, qué bonito! ¡Qué buena lovinita se acaba de prender. ¡Y vamos a medirla! Vamos a medirla. Lobina de 20 pulgadas. Ahí está el código. Ahí está la medida. Vamos a liberarla. ¡Uy! muchas gracias chiquita adiós nena y gracias saludos a la banda aquí andamos y aquí anda el jerry saludos buena lovinita vamos a seguirle qué onda mi raza cómo están pues ya se terminó el torneo la verdad muy divertido no pude sacar mi cuoto como se pudieron haber dado cuenta pero afortunadamente saqué la largona sin albur pero bueno mi raza pues bien contento de haber estado aquí pescando en esta laguna hermosa la verdad y pues esperemos estar por acá pronto trayéndoles más acción y bueno pues muy contento con el resultado del torneo primera vez que sacó el premio de la largona y pues la verdad buenísima la pelea buenísima la lobina todo padrísimo pero bueno pues es hora de subir las cosas que ya tenemos el campamento para irnos a monterrey espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo hacerlo nos vemos en la próxima